La agricultura es la principal actividad económica del páramo merideño. En Mucurubá, zona agrícola del municipio Rangel de la entidad, vive Eulalio Aldana, productor de zanahoria, que invierte actualmente alrededor de 150.000 bolívares en el cultivo de tres cuartos de hectárea de este rubro. Próximadamente tengo como 30 años, más o menos, trabajando en la agricultura. No era productor, pero era obrero. Después de cierto tiempo me puse a sembrar y hoy en día soy productor, siembro. Mi papá fue productor de papa y de ahí venimos todos. Aquí tengo aproximadamente tres cuartos de hectárea sembrada de zanahoria y en inversión tengo aproximadamente como 150.000 bolívares invertidos entre arreglo de preparación de tierra, semillas y mano de obra. La zanahoria se tarda aproximadamente de tres a cuatro meses también, tres meses y medio más o menos. Esta ahorita actualmente tiene tres meses y medio, ya como estamos viendo ya está casi lista para sacarla y más o menos aquí botará como algunos 300 sacos más o menos. El saco aquí se vende así como está, sucia. El saco agarra más o menos como 60 kilos. Pero cuando se lava agarra más o menos 50 kilos, sale 50 kilos lavado en lavadora. El bulto sale a mil bolívares. Aldana aseguró que su cosecha de zanahoria tiene un costo a puerta de finca de mil bolívares el saco, lo que equivale a 17 bolívares el kilo.